¿Qué es la idea de la Comunidad de Paraná? Y esto hay que decirlo, una vez más, el debate que nos estamos dando en el marco del Congreso de la Nación, queríamos venir al lugar de los hechos, a donde hay personas afectadas y que nos permita a los diputados y las diputadas conocer la problemática en primera persona. Nosotros estamos impulsando este debate, hay una serie de proyectos presentados y queremos que en la brevedad el Congreso, de alguna manera trabajamos para que en la brevedad el Congreso de la Nación salde lo que consideramos una deuda histórica de nuestra institución, el Congreso de la Nación con la sociedad argentina. ¿Qué características tendría esta ley? La ley es una ley de presupuestos mínimos que regula y protege, regula la actividad y protege y preserva los ecosistemas llamados humedales. Es una ley que establece presupuestos mínimos de protección, que no prohíbe ninguna actividad, esto es importante. Hay varios proyectos y van a ser debatidos en la comisión de diputados, de ambiente, que corresponde a ambiente, hay otra comisión que es de presupuesto y la otra comisión que es de agricultura. Esperamos y trabajamos acá con la diputada Camaño, los diputados y las diputadas de la comisión también, para que en este caso haya un plenario de comisiones y no se debata comisión por comisión, porque esa estrategia la utilizamos hace dos años y fracasó porque nuestra comisión dictaminó casi por unanimidad un proyecto de ley después de muchísimo trabajo, de muchísimos aportes, de muchos sectores, que es el que yo en este caso representé y después en las comisiones de presupuesto y en las comisiones de agricultura no tuvo tratamiento. Por eso en esta oportunidad vamos a pedir el tratamiento conjunto de las tres comisiones para hacer más rápido el proceso y que este año tengamos los argentinos, las argentinas, una ley de presupuestos mínimos de protección, preservación y uso racional de los humedales. ¿Puede haber en algún momento alguna solución? Porque hace 15 años que toquemos aquí en el lugar el tema del humo y la quema de... Debería haber una solución. A mí me parece una excelente idea y por eso estoy acá, la del presidente de la Comisión de Ambiente. La Comisión de Ambiente siempre estuvo y estuvo predispuesta a debatir y a tratar una ley que ordene los humedales. Nosotros vivimos en un país que tiene un 72% de desertificación territorial. Muchas veces la dirigencia política dice somos un país rico. Miren, si no cuidamos la riqueza que tenemos, no somos un país rico. Tenemos un 72% de desertificación en nuestro territorio. El humedal es una parte de nuestro territorio con una determinada característica que beneficia a todo el territorio. Por eso se los debe usar de manera ordenada. Lo que nosotros estamos diciendo es que se los debe usar de manera ordenada y sostenible. No estamos inventando nada raro, no queremos sacar a nadie de ningún lado. Lo que queremos hacer es que el ambiente y los humanos convivan en respeto. Es tan fácil como eso. No se puede andar prendiendo fuego a lo loco y a lo tonto. El drama que tienen ustedes es que la falta de conservación del humedal, la falta de identificación del humedal, la falta de un ordenamiento territorial que le diga qué se hace en cada partecita del humedal, provoca que alguien que se cree dueño de ese pedazo por el que tiene un título de propiedad, cree que lo puede usar como quiere. Y no es así. Tenemos que tener orden en el uso del suelo. Durante todos estos meses pudimos ver cómo las provincias se van pasando la pelota de quién tiene la responsabilidad. Ciudad de Rosario, Entre Ríos, Santa Fe, y quedamos los ciudadanos en el medio. El tema ambiental, debo decirle, que es responsabilidad de los gobiernos provinciales. Eso lo dice el artículo 128 de la Constitución. Nosotros nacionalmente lo que hacemos son presupuestos mínimos, políticas nacionales. Es más, la provincia de Misiones tiene una ley de humedales. Es la provincia que se ha anticipado a todas las otras provincias e incluso a la Nación. Lo que nosotros pretendemos es hacer una ley de presupuestos mínimos de humedales, como lo dispone la Constitución en el artículo 41, que dé una señal clara respecto a que cada provincia tiene que actuar en la protección de los humedales. Los humedales, reitero, y esto es lo que tenemos que entender todos, no solamente quienes gobiernan, sino también las personas que usan el planeta. Los humedales son lugares muy especiales, donde tiene que poder convivir la persona, la producción, el mundo de la zoología, el mundo de las plantas, las aguas. O sea, tiene que haber una convivencia total. Para eso no se lo puede usar de cualquier manera, se lo tiene que usar responsablemente. De esto tenemos que enterarnos todos, porque si no, estamos aniquilando el planeta. ¿Hay acuerdo para debatir finalmente entre todos los grupos políticos? Sí. La verdad es que todo el mundo dice que sí, por eso me parece tan acertada la estrategia del presidente, y por eso lo estoy acompañando y lo voy a acompañar a cuanta provincia vayamos. Porque esto es también para que los colegas que se niegan a tratar el tema humedales, sepan que no vamos a aflojar, que queremos debatir el tema de los humedales. Nosotros tenemos acuerdo, queremos hacer una comisión conjunta, tenemos acuerdo con el presidente de la comisión de presupuesto, que es Carlos Heller, para tratar el tema. En la comisión de presupuesto hay muchos diputados y diputadas que la quieren tratar, y nos falta terminar de construir el acuerdo con el presidente de la comisión de agricultura, que es Bruyayle, que tiene más resistencia de tratarlo. Esto tiene una posición pública, no estoy diciendo nada que no conozcamos todos. Nosotros lo que decimos es que el tratamiento se tiene que dar igual, más allá de la voluntad de los presidentes o las presidentas de cada comisión. Por eso con Graciela, con los diputados y las diputadas que me acompañan acá, con los concejales y las concejalas, estamos impulsando este debate para sentar las bases de algo que tiene que suceder. El Congreso tiene que resolver esta deuda histórica, nosotros necesitamos regular en materia de presupuestos mínimos cómo se desarrolla la actividad en nuestros humedales, porque como decía Graciela, si no preservamos esos ecosistemas, nosotros vamos a tener problemas más graves de los que tenemos aún. Y además de eso, ¿quién paga los costos del mal uso de las malas prácticas sobre los humedales? Todos nosotros, las personas que nos están mirando, ustedes, nosotros, con nuestros impuestos. Porque después cuando hay que atender a las personas en los hospitales públicos es el Estado el que pone los recursos, cuando hay que apagar los fuegos es el Estado el que pone los recursos, cuando hay que subsidiar con créditos o con subsidios a los productores. Estuve hace menos de un mes en Corrientes. En enero y en febrero en Corrientes hubo un gran incendio que arrasó con el 11% de las provincias. ¿Quién financió después la recuperación de esos sectores? ¿Quién está financiando la recuperación? El Estado Nacional, el Estado Provincial y los Estados Municipales. Entonces la política, el Estado, las instituciones de este país tienen la obligación de regular cómo se produce, cómo se transita, cómo se hacen otras actividades sobre estos humedales, porque son servicios que después terminamos pagando los costos. Los ministros ya saben qué es lo que está pasando acá y aparte se quejan de que no los escuchan. O cuando los escuchan, después lo que acordaron no se cumple. Nosotros, la ley que yo representé en marzo de este año es una ley acompañada por más de 400 organizaciones ambientales de todo el país. Esa ley, a su vez, es el resultado de la síntesis de los proyectos de ley que hoy están representados también en el Parlamento de muchos diputados y diputadas que están acá porque fuimos parte protagonista de ese debate. Queremos volver a discutirlo porque todas las leyes se tienen que discutir en el Congreso y perdió Estado parlamentario, pero estamos recogiendo esa voz y por eso venimos acá a escuchar a los ambientalistas. Les agradecemos a todos, tenemos que ir a la reunión porque nos está esperando la gente. Muchas gracias. 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 Gracias.